Hoy les voy a enseñar cómo hago yo la sopa de Maggi de pollo con fideos y huevos. Los ingredientes que yo normalmente ocupo son papa en cuadritos, en esta ocasión también le voy a poner zanahoria, la hice en ruedas pero también puedes hacerlo en cuadros. Yo uso un sobre de sopa de pollo con fideos Maggi, pero también le pongo una cucharada o dos cucharadas de caldo de pollo North. Además de eso también le pongo fideos extra y letras y estos que vienen en forma de letras, estos los venden en los mercados latinos, esas bolsitas y valen como 69 centavos para ponerles un poco más de fideos. huevos, mantequilla, básicamente eso es todo. Entonces lo primero que hago es poner una olla con agua a hervir y lo siguiente que hago es, lo primero que yo agrego son las zanahorias. Porque las zanahorias, de las dos verduras que estoy utilizando, es la más dura, entonces lo primero que hago es poner la zanahoria y dejarla uno o dos minutos cociéndose. Como las hice bien delgaditas, las corté redondas y bien delgadas, entonces prácticamente se van a cocer rápido. Entonces, la otra cosa que les quiero explicar es que las papas, siempre que las corten, me imagino que ya deben de saber, las papas hay que mantenerlas en agua cuando las cortas. Porque si las dejas sin agua se pone negra la papa, entonces tienes que mantenerla en agua mientras no las pongas en la olla en la que la vas a cocinar. Entonces yo creo que ya más o menos después de un minuto tal vez que ya tengo puesta la zanahoria, entonces es momento de añadir las papas. Entonces lo que hago ahorita es, le añado las papas. Y voy a hacer lo mismo, voy a dejar que las papas, necesito que hiervan como, no sé, un minuto, dos minutos más o menos. Entonces lo que estoy esperando ahorita es que haga un pequeño arbor. Esta sopa Maggi es bien fácil de hacer y fíjense que ahorita que tenemos bastante frío aquí, pues digamos es, número uno es fácil de hacer, es rápida de hacer. Y con el frío que está haciendo es una buena solución. A mis hijos les gusta, a mí también y es súper fácil de hacer como les digo. Entonces ya cuando ya miro que ya está comenzando a hervir, si se dan cuenta ya está comenzando a hervir, es bien fácil, se va a cocer rápido porque las papas están pequeñas. Entonces lo que hago ahorita, lo que hago ahorita es, agrego la bolsa de sopa Maggi en completo. Y además de eso, le voy a agregar dos cucharadas de el caldo de pollo Knott's. Y lo que hago es moverla. Moverla, ¿verdad? Y también es momento de añadirle un poquito más de fideos. Entonces por eso compro estas bolsitas. Estas bolsitas que las venden en los mercados latinos y cuestan 69 centavos. Esta es de fideos. Y la otra también, que le agrego un poquito. También son fideos, pero son en forma de letras. Entonces le agrego también un poquito. Y lo muevo. Y lo que hago es checar si está perfecto con las fideos que le puse. Yo creo que está perfecto, está suficiente. Así mismo con la sopa que le puse. Y ahorita lo único que tenemos que hacer es esperar que comience a hervir. Yo pienso que hay que dejarla hirviendo como de 3 a 5 minutos más o menos para que se pueda cocer el fideo y la papa. Y ya, fíjense que en este momento ya prácticamente la sopita ya está lista. Lo único que nos va a faltar ahorita solamente es esperar, como les estoy diciendo, de 4 a 5 minutos que hierva la sopa. Para que se asuavice la papa y se cozan los fideos. Y lo único que ya prácticamente nos va a faltar es añadir los huevos y la mantequilla. Y ya estará lista. Hay personas que también le ponen un poco de leche, pero en mi caso no. Yo solamente le pongo mantequilla y para mí queda perfecta. Ahora solamente estamos esperando que siga hirviendo. Como les dije, más o menos unos 4 o 5 minutos para que se coza la verdura que le pusimos y también los fideos. En este momento ya podemos agregarle la mantequilla. Yo más o menos le pongo como 2 cucharadas pequeñas de mantequilla. Una, dos. Para que le dé un extra, un sabor extra. Y muevo, por supuesto, para que la mantequilla se distribuya completamente en toda la sopa. Y ahora solamente espero un poquito más que sigue hirviendo. Y ahora mismo. Ya más o menos después que pasaron 2 o 3 minutos de que está hirviendo la sopa. Ya va a ser momento de, 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 lo único, lo último que falta. Va a ser momento. De ponerle, de ponerle, de ponerle los huevos. En esta, en esta ocasión le voy a poner solamente 6 huevos. Entonces lo que hago es ponerlos directamente en la sopa con cuidado. Y ponerlos en diferentes lugares. Me voy fijando donde puse el anterior para no volver a echar el otro en el mismo lugar. Y ponerlos en la sopa. Y ponerlos en la sopa con cuidado. Y ponerlos en la sopa con cuidado. Ahora ya le puse los 6 huevos que iba a utilizar para la sopa. Entonces lo único que me falta ahora es solamente esperar que hierva, no sé, unos 2 minutos más para que se coza el huevo. Y ya nuestra sopa Maggi estará lista. Como se fijaron es súper fácil de hacer, es rápida y como les digo es una buena opción. Ahorita que está haciendo frío, yo vivo aquí en California y están haciendo un poco de frío. Entonces es una buena opción. A mis hijos a veces se las sirvo con un poquito, acompañada un poquito de arroz blanco. Pero solamente la sopita también es rica porque como ya lleva fideos y lleva verduritas, entonces es sabrosa y además de eso te llena. Y es bien fácil de hacer, como les digo. Gracias. A veces lo que yo hago es que le quito. Esa parte amarillita que se le ve en la parte de encima, se la quito. Entonces lo que hago es capturarla así de esta manera con la cuchara y la quito. Y la muevo muy despacio para tratar de que los huevos que se están cociendo no se desbaraten. Y fíjense que ya prácticamente nuestra sopita ya está. Ahora, ¿cómo saber que ya está lista? Número uno, checando las verduras. Si ya la papa está suave y la zanahoria también. Y los fideos, ya nuestra sopa ya está lista. Yo solamente la voy a dejar tal vez un minuto más y creo que ya estará lista. Entonces normalmente lo que yo hago es que cuando está la sopa, lo que hago es apagar el fuego. Apago el fuego y la tapo y la dejo reposar como 5 minutos y después la sirvo para que el huevo se termine de coser completamente. Pero ya a este punto, ya prácticamente ya la sopita magui ya está lista. Si se fijan, ya el huevo ya está listo también. Ya está cocido y los fideos ya están cocidos también. Entonces, lo que hago es apagar el fuego. Y como les dije, yo normalmente lo apago y la tapo y la dejo reposar unos 5 minutos más o menos. Y aquí tenemos ya lista nuestra sopita de pollo con fideos, magui con huevo, lista. Fácil y muy sabrosa también. Espero que este video les haya servido. Y como les dije anteriormente, estoy tratando de hacer videos rápidos para personas que quieren aprender a cocinar. Y siempre es bueno encontrar un video explicativo pequeño como hacerlo. Un saludo para todos ustedes que vieron el video. Que tengan un excelente día.